Creo que puedo hacer otro tipo de cosas más, si querés, más turbulentas porque cada tanto puedo hacer una comedia y estar con otra liviandad frente a la vida. Claro, uno por ahí, viéndolo de afuera, no sabe el proceso que llega un actor a la hora de componer su personaje que lo siente, que como viviste vos estás actuando. Sí, que vivís con esa energía todo el tiempo y además, sí, la vida de un actor es un proceso permanente porque tu instrumento de trabajo está muy remanido, pero es así, es tu cuerpo, son tus emociones, es tu propia existencia, tu vida personal, tu vida personal, tu familia, tus amigos, no sé, tus amores, todo lo que te atraviesa afecta tus decisiones y sobre todo cuando, no sé, podés tener la posibilidad de elegir en determinados momentos para dónde querés timonear toda tu vida, no solo la carrera.